El análisis que están haciendo los investigadores, el recorrido del túnel que hay que hacer evidentemente para poder tener mayor información. Vamos a estar ahí recolectando informaciones e indicios muy importantes. A través del ingreso al túnel, lo que queremos saber es dónde iniciaron estas actividades ellos, dónde empezaron a realizar las excavaciones. Venga, venga ahí. Siguen en abandono porque el papá también no está cumpliendo realmente con todo. Los chicos si se bañan es porque vienen unas vecinas a bañarle. Es inhumano cómo viven. Es inhumano porque están durmiendo en el piso, en la tierra, unos cuantos. Hay una sola cama donde duermen todos. Tenemos información de que a la noche entra hombre y se escucha ruido de llanto y no sabemos qué está pasando ahí también. No se están yendo a la escuela. Hay una de las niñas que tiene 13 años. Una vecina que es profesora le está empezando a enseñar el abecedor. Bueno, la información nos lleva hasta el este del país. Está trabajando en vivo Yudico Lexa porque tenemos información de último momento con relación al millonario robo a la asociación de cambistas. Así es, Rolando, intenso trabajo policial a estas horas en plena zona comercial de Ciudad del Este. Ahora los trabajos se están concentrando a unos 300 metros en línea recta aproximadamente del predio de la asociación de trabajadores cambistas aquí del este del país. O sea que detrás de este lugar que está siendo intervenido a estas horas está la ruta Paraguay 02, una de las principales avenidas por debajo, Rolando. Pasaría el túnel que finalmente fue a terminar en el predio precisamente de la asociación de cambistas logrando así este mega robo. Que por cierto, su salida, estamos hablando, justo se da en la bóveda de la asociación. Acá, por ejemplo, lo que estamos observando en este preciso instante es justamente ya el ingreso de la comitiva especializada que vino justamente de Asunción en su totalidad para poder realizar el trabajo en el interior de este local comercial. Que de manera preliminar por lo que estamos observando se dedican a la venta de ropas deportivas. Pero, observen lo siguiente, la fachada no coincide con el negocio en cuestión. Ahí estamos viendo, dice, Omairi Pineus. O sea que sería supuestamente según la fachada un local de venta de neumáticos. Pero adentro, observen, estamos viendo remeras de clubes, en fin, ¿verdad? Y allí detrás de estos productos, estas góndolas, finalmente debajo de un piso falso, se encuentra la boca del túnel donde habría iniciado la excavación que los condujo a los criminales hasta el predio de la asociación. Ya enseguida todos los detalles contigo, Judith. Vamos a hablar de este local, vamos a hacer el recorrido, la distancia entre la asociación de cambistas, todo, todo lo relacionado a este multimillonario robo. Enseguida volvemos al este del país. Y desde el Alto Paraná hasta el Mercado Municipal de San Lorenzo. Juan Salinas, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Es así, está aquí el problema de la suba del CAN, un diario que pretende cobrar la municipalidad a los permisionarios y trabajadores del Mercado de San Lorenzo. Digo bien, ellos no se niegan a pagar, pero también exigen mejoras en las instalaciones. En instantes vamos a estar ampliando esta información. Juan, se manifiestan, ellos están cerrando el tramo rutero ahí en pleno corazón. ¿Son del centro de abastecimiento o no? Por el momento no, Roberto. Por el momento no. Dale, recuperamos en cualquier otro momento el contacto. Juan Salinas, envío en directo desde el Mercado Municipal de San Lorenzo. De hecho, alguna vez ya se dio esta manifestación, una suerte de desconcierto, la falta de acuerdo con las autoridades municipales para pagar el CAN. No se niegan, sin embargo, no están de acuerdo con el monto estipulado. Siguiendo con esa línea de desacuerdo, Roberto, tengo que decirle a la gente que se previó esta mañana bien temprano una reunión entre los intendentes municipales y el presidente de la República, Santiago Peña. Todo con el fin de zanjar diferencias. Va a Eloicoa con este proyecto de hambre cero en las escuelas. Los intendentes dicen, nosotros queremos seguir administrando la plata. Sin embargo, el proyecto dice, no, esto evidentemente se va a canalizar por otro lado. Como no ocurrió durante un tiempo en el movimiento honor colorado, hay intendentes que están, reitero, en desacuerdo, casi en pie de guerra ante este proyecto de ley. En instantes, ampliamos. Va a ser importante el análisis que están haciendo los investigadores, es el recorrido del túnel que hay que hacer, evidentemente, para poder tener mayor información. Vamos a estar ahí recolectando informaciones e indicios muy importantes. A través del ingreso al túnel, lo que queremos saber es dónde iniciaron estas actividades, ellos, dónde empezaron a realizar las excavaciones. Tenemos suficientes elementos tecnológicos, elementos físicos, hasta que demostrar que esa gente tuvieron participación en el hecho que se investiga. Hay informaciones fundamentales que nos llevó a ejecutar estos allanamientos. Sin lugar a dudas, la información se centra en el este del país, con el considerado robo del siglo por el monto que se habrían llevado los delincuentes. Se cree que esto se dio entre el sábado y el día domingo, aprovechando los festejos de San Blas, santo patrono de esa ciudad. Ellos ingresaron finalmente hasta la bóveda de la asociación de cambistas de Ciudad del Este, vaciaron varias cajas de seguridad y se alzaron con un monto multimillonario. Varias son las cifras que se maneja, pero hasta el momento nada concreto. Algunos hablan de 15 millones de dólares, otros hablan de 7 millones de dólares. Hasta este momento, lo último que se sabe es que solamente tres cambistas oficializaron la denuncia ante el Ministerio Público. Esta asociación tiene cerca de 300 miembros en el Alto Paraná y viene funcionando desde el año 1976. Ahora, con el hallazgo de la boca del túnel, el trabajo va a empezar para poder identificar quién había alquilado la casa, quién estaba en ese lugar que tenía una fachada de casa de neumáticos, pero en el interior se comercializaba prendas deportivas, cuántas personas habrían trabajado y paralelamente hay otros puntos investigativos que guardan relación con el sabotaje que sufrió la ANDE, el corte de energía eléctrica que había permitido también a los asaltantes poder aprovechar e ingresar hasta el sitio. Incluso a estas horas se habla de que cuando la cuadrilla de la ANDE fue hasta la zona para restablecer el servicio de energía eléctrica, habrían sido interceptados por un camión que impidió el paso. ¿Podría tener relación con ese caso? También se está investigando. Y ahora vamos a ver la zona para tener una idea de lo que sería el lugar donde se encontraba la tienda de ropas donde sería la boca del túnel, que sería esto, al lado del Banco Nacional de Fomento, en Ciudad del Este, y esto habría sido probablemente en línea recta, todavía no se hizo el trayecto, pero eso es lo que van a poder determinar ya en las próximas horas, Judith. Si es que fue en línea recta o eventualmente este túnel tiene algún tipo de brazos en el trayecto. ¿No? ¿Rolando, me copias? Judith, vamos a escuchar. ¿Rolando, me copias? Sí, te escucho, te escucho. Adelante, Judith. Judith, vamos a corregir, creo que está en ambiente el micrófono y vamos a mejorar porque es muy importante la información que puedas proporcionarnos con relación a lo último que se tiene mientras estamos viendo la boca del túnel desde el lado de la bóveda, porque pudieron avanzar entre 50 a 100 metros más o menos el día de ayer, porque allí encontraron bolsas aparentemente explosivos y por una cuestión de seguridad se suspendió el trabajo y hoy continuó. Ahora, con lo que encontraron, el trabajo va a intensificarse. Recordemos que también hay apoyo de la Policía Federal del Brasil. ¿Por qué razón? Se sospecha que podría estar este grupo armado que ya cometió varios asaltos en el este del país, también por detrás de este millonario robo. Esto se centra a 200 metros nada más del lugar donde ocurrió el robo. Una zona muy cerca habría cruzado la doble avenida, eso ya nos decía Judith, la ruta Paraguay 02 hasta llegar al punto donde se encontraban las cajas de seguridad. ¿Rolando, me copias? Sí, te escucho. Adelante, Judith. Perfecto, ahí ya mejoramos el tema del audio. Bueno, te decía, no sé si ya tienen la fotografía, las primeras que por cierto saltan referente al inicio del túnel, o sea, lo que sería la boca desde donde empezó aparentemente la excavación, del interior de este local donde se venden ropas deportivas, pero que no coincide mucho con lo que se refleja en la fachada. Dice que supuestamente venden neumáticos, pero adentro, observen ustedes las remeras, distintos clubes, ahí está en las góndolas, en los percheros, y detrás de todo esto rolando, detrás de una pared, aparentemente como una mampara, es lo que se encuentra un piso falso. O sea que después de haber logrado este cometido, temendo, histórico, de este mega robo, por cierto, habrían salido otra vez por acá y dejado varias cosas adentro de este túnel que tiene aproximadamente 70 centímetros de diámetro, no cualquiera puede ingresar, es más, es tan angosto en su interior que hasta se requirió de botellas de oxígeno, tecnología para la comunicación adentro del túnel, que tendría una extensión, de acuerdo al recorrido que ya hicimos, desde este punto, la calle Camilo Recalde, hasta la Asociación de Trabajadores Cambistas, unos 300 metros aproximadamente, en línea recta te estoy hablando, Rodi, porque para irnos allá tenemos que subir otra vez el puente peatonal, en fin, pero atendiendo a que el túnel aparentemente fue cavado en línea recta de manera bien planeada y ejecutada, estamos hablando de esa distancia que recorrieron para poder perpetrar este golpe. Ahora, estamos acá comentando con Luis cuánto tiempo habrá demandado posiblemente esto, años, quién sabe, lo cierto es que Luis, hay antecedentes del año 2020 que ya habían iniciado una excavación y el objetivo ya era la Asociación de Cambistas. Totalmente, una denuncia que en tanto de febrero en el 2020, se planteaba desde el momento... A ponerle el micrófono a Luis también para que nos comente, Judith. ...participación al Ministerio Público, la abogada Loli Azunilda Martínez había investigado, pero el caso no terminó, quedó en la nada. El audio, tenemos acá dos salidas compañeros, vemos ahí con técnica de uno y dos, están habilitados ambos micrófonos acá con Luis para que podamos interactuar, porque justamente estamos distribuyéndonos las tareas, él está desde un punto y nosotros acá con Jorge Párez de otro punto, ya que mientras ahí mejoran la cuestión del micrófono de Luis, les muestro un poco acerca de la paralización de este punto. La calle Camilo Recalde, vemos que los negocios, muchos cerraron sus puertas justamente a raíz de un comunicado por parte de la comuna solicitando ese favor a los comerciantes para que se pueda hoy concentrar el trabajo a 300 metros a la redonda. Incluso porque inicialmente, Rolando, había un riesgo, un cierto peligro, por la cantidad de explosivos que fueron encontrados a lo largo de la inspección de este túnel, que por cierto, Rodi, no tiene una sola salida, esa fue la dificultad para los intervinientes. Una comitiva especializada, estamos hablando integrada por la FOPE, la gente también de GEO, así como también Grupo Lince, equipos tácticos, también estamos viendo gente del comando tripartito, vemos la participación, que por cierto está encabezando también la gente contra el crimen organizado, la Policía Nacional, todos hoy vinieron desde muy tempranas horas de Asunción para poder hacer este trabajo, porque acá hay mucha suerte de alcantarillas, así como también sumideros, desagües, que finalmente terminaron complicando un poco esa inspección interna. Ahora, Rolando, para que tengan nomás una idea, el plan fue ambicioso, tremendo, todo lo que conllevó, aparte de lo que significó la realización del trabajo por parte del cerebro, de toda esta organización criminal para diseñar este plan con mucho tiempo antelación, ¿cómo terminaron cayendo estos criminales? De una forma, parece ser hasta un poco inocente, porque hay una fotografía, incluso si de por ahí tienen la producción a mano, ya les había pasado, de remeras de esta tienda. Son remeras deportivas que están en el suelo, sucias, con tierra roja. ¿Tenemos esa foto, Rodi? Sí, vamos a compartir, Judith, ya vamos a poner ahí lo que Judith enviaba hace instantes también para poder mostrar y describir eso, porque eso es un dato muy relevante, Judith. Ahí estamos viendo las imágenes, remeras deportivas con tierras rojas, medias deportivas también de las mismas condiciones. ¿Dónde estaba eso, Rodi? Tiraba acá enfrente al local, en medio a otras basuras que parecían ser alimentos. Bueno, eso se encontró en medio a la inspección que hicieron los investigadores a 300 metros a la redonda. Entonces, allí surgió la duda, ¿por qué estas prendas manchadas justamente con tierra roja, que termina relacionando, ¿verdad?, lo que se encontró adentro de la asociación, se encontraba acá. Así que las sospechas ya se centraron hacia este local que coincidentemente ya no volvió a abrir sus puertas desde el día en que se perpetró este atraco, al menos desde el día en que se dio a conocer. Y ahora se está montando un equipamiento especializado para que se pueda ingresar a ese túnel, Rolando, que no es fácil. Ya te decía, es bastante angosto. Entonces, van a tomarse su tiempo para el efecto porque vemos que incluso gente de la FOP, que ya había ingresado desde donde termina, el túnel, ahora regresa a este punto para poder ingresar desde este sector y tratar de encontrar la unión. Ahora, Judith, esto es un dato muy importante. Todo eso que estabas comentando va a ser el puntapié para poder, de alguna manera, tratar de identificar a los integrantes de este grupo. Porque usaron un lugar que tiene como cartel venta de cubiertas, pero por dentro tenía prendas deportivas. Lo más probable es que esto se alquiló. Quien alquiló y a partir de ahí va a empezar la investigación para tratar de llegar a los integrantes de la organización. Exactamente. Y te decía, Rodi, que inicialmente había mucha confusión acerca de la salida del túnel porque en principio le direccionaba a los investigadores en sentido contrario, ¿verdad? O sea que hacia las calles paralelas. Bueno, finalmente se llevó hasta un cierto punto donde había un bloqueo. Después surgió otra información que los condujo hacia acá y otra vez este indicio de las remeras sucias encontradas terminaron fortaleciendo la hipótesis de que acá había algo definitivamente. Encima, el movimiento bastante inusual por parte de estos comerciantes cuya fachada no coincide. Serían brasileños. Es el dato que ya manejamos. Hasta ahora no se sabe si es que están detenidos o no. Fíjense que todavía están allí en plena etapa investigativa, averiguación, tratando de abrir un poco más el boquete que si ves en la fotografía, Rolando, está taponado con basura, aparentemente. Y después arriba le pusieron una cerámica. Sí. Judith, algo que llama la atención. Hablamos de un local relativamente pequeño. Por la distancia, ellos sacaron mucha cantidad de tierra o dejaron allí adentro o algún camión usaban para poder sacar todas esas voltas y transportar a otro lugar. Buen punto, Rodi, porque después surgió la sospecha de que el túnel tenía más bien como salida este sector hacia el Banco Nacional de Fomento, es lo que decían. Y fíjense que al costado de este local comercial está el estacionamiento del Banco Nacional de Fomento. Pero el banco está del otro lado. Pero posiblemente por acá habrían sacado todos los residuos, que significaron los escombros, todo lo que te estás refiriendo precisamente. Y acá, bastante fácil, porque se usa como estacionamiento. Pudo haber ingresado un camión de gran porte, en fin, de alguna manera. Pero este es el punto donde concentraron los trabajos inicialmente y nadie se dio cuenta. Porque, fíjense, lo que es en los alrededores, vamos a hacer un paneo ahí con Jorge Paredes para que tengan una idea. Una zona comercial donde durante toda la semana hay muchísimo ruido. Posiblemente sea muy difícil escuchar algo al respecto. Algo realmente tremendo. Así es. Lo que sí, Judit, pudimos rescatar un poco de los vecinos es de que hay un ciudadano brasileño que era el encargado del local, a quien conocían como, con el alias de Gordo. Y este ciudadano brasileño le hacía feliz al pueblo acá. Vamos a mostrar con Jorge Paredes ese tambor. Ese era el sitio donde él todas las tardes hacía asado para todos en esta cuadra. y era un tipo aparentemente muy querido. Hace 10 meses vino a instalarse acá y generalmente no le importaba luego la venta de la ropa. Era siempre convivir bien con el vecindario. Alias Gordo. Ciudadano brasileño y tiraron el dato de un vehículo de la marca Toyota Sienta donde todas las tardesitas en medio del asado se llevaban mercaderías que probablemente puedan ser las tierras. Lo escompo. Y evidentemente no tiene nada que ver con neumáticos por lo que estamos viendo en la bachada, Luis. En absoluto, en absoluto. Hace 10 meses que operan con venta de ropa que no les interesaba con el cartel de venta de neumáticos. Totalmente un contrasentido. Ahora, Luis, estamos hablando hace rato justamente contigo acerca de esta excavación que ya habría empezado en el año 2020. Plena pandemia, pero de alguna manera se frenó posiblemente alguna información de inteligencia. Hizo con que recularan los criminales. ¿Habrían retomado esa excavación? Claro, porque aquí hablamos aproximadamente de 300 metros, Judith, de 300 metros de este túnel que conduce y pasa por toda la ruta número 2 hasta la zona de la avenida Monseñor Rodríguez. Entonces, evidentemente, esto no se pudo preparar en seis meses, en un año. Esto llevó muchísimo tiempo y lo más probable, tal cual mencionabas, es que después de esa denuncia del 2020 de los propios cambistas, esto paró y retomaron ahora las actividades encontrando el sitio perfecto para hacerlo. Incluso dialogando con los investigadores, Luis, Rodi, de la audiencia, llegaron a mencionar que estaba previsto antes de este golpe un allanamiento, posiblemente meses atrás, Rolando, que no se dio porque de alguna u otra manera la fuerza de la comunidad frenó esa intención de allanamiento. Judith, ¿le podías pedir a Jorge si puede cerrar otra vez por la patente comercial que está pegado por el blindex de la puerta porque se logra ver de alguna manera datos de la tienda, nombres de personas, nos suponemos a nombre de quién estaba habilitado esto. Ahí lo vamos a tratar, ahí está. Ahí vamos a tratar. Ropería Daniele, así se llama la tienda y está a nombre de Daniele Susin, Daniele Marino Susin es la que figura como la propietaria de esta tienda habría pagado en junio, el 8 de junio del 2023, 340 mil y poquito más por sus impuestos, por la patente municipal de este local. Una mujer al menos aparece como la dueña de la tienda. Pero Alias Gordo es el conocido por justamente el manejo del comercio acá, según los vecinos, lo que nos está explicando acá Luis, ¿verdad? A nombre de Daniele, que sería familiar posiblemente. Probablemente, ¿verdad? Es la que figura en la patente. Ahora bien, Alias Gordo es conocido en todo este sector por los comerciantes como el encargado del local. Él abría el comercio y de tardecita cerraba, decían los comerciantes que poco y nada le interesaba la venta, era más una cuestión de entablar una especie de amistad con los comerciantes acá de la zona, hacía asados y consumía mucha cerveza. Hablamos con uno de los vendedores que religiosamente tomaba 15 a 20 latas de cerveza de hacer el asado, ¿verdad? Y él convivía de esa forma. Probablemente haya sido y por su contextura física un hombre alto, morocho, robusto, con contextura física importante que hace presumir de que específicamente él no habrá entrado a ese túnel, sino más bien era el encargado de cuidar todos los detalles, todos los aspectos fuera del trabajo de la excavación. Y atendiendo a esos datos, Rodri, que está mencionando acá Luis, posiblemente ya tenemos en la mira las primeras detenciones que hablarían justamente de los encargados de este local porque todo indica que tuvieron participación directa porque hasta el fin de semana se los vio todavía, pero después de que se descubrió lo del robo a la bóveda de los cambistas, este local ya no se volvió a abrir. y lo más probable y lo más probable es que la identidad de esa mujer uno sospecha por casos anteriores nada más y relaciona, usan documentos de otras personas para hacer la habilitación de la patente porque esa patente se habilitó en junio del año pasado nomás, entonces por lo visto ya venían ellos planeando porque sabíamos de un principio que esto se llevó mucho tiempo, Roberto. Primero una ingeniería perfecta por lo del túnel y segundo la gran confianza que generaron allí para no llamar las sospechas al contrario una suerte de delincuentes solidarios entonces ¿es goro o gordo? Gordo dijo gordo un delincuente alias gordo alias gordo y él compartía todas las tardes un asadito todos los días le daban a los vecinos y no se vendía luego nada se ganaba la simpatía de los vecinos nadie entraba ni salía al negocio durante el día Judith y no Roberto porque fíjate en esto quiero insistir ahora porque si ven ustedes la fachada dice Omairi Pineus está en portugués que significa Omairi el nombre de local pero que supuestamente se dedica a la venta de neumáticos pero adentro estamos viendo remeras de distintos clubes en percheros o sea que no coincide ya luego de entrada esa incoherencia y otro que casi no habría según los vecinos pero si siempre era presente en el sentido de compartir con ellos les invitaba asadito estamos viendo esas churrasqueras justamente arriba para tratar de alguna manera de ganar la simpatía de los mismos pero por supuesto no es para menos imagínense lo que se estaba gestando en el interior de su local comercial ahora y tampoco se veía a otra gente que no sea gordo en el local porque se supone que estaban los operarios los que estaban excavando y los topos que evidentemente son de contextura física mucho menor porque les decía compañeros estamos hablando de un diámetro de 70 centímetros lo más grande que se encontró porque después se va volviendo mucho más angosto a medida que se va ingresando al túnel y fíjate vos esto coincide con lo que van relatando hace ocho meses se habilitaron su patente para funcionar como tienda de ropas hace ocho meses daniele daniele sí hace ocho meses o sea que todo esto planificado tenía y ojo con ese dato que también daba Judith que al lado hay un estacionamiento que pertenece al banco nacional de fomento y quizá por allí también se movilizaban mucho y no salían a la calle porque está pegado ahora lo que sí tienen de referencia que todas las tardes antes o después del asadito él supuestamente llevaba a repartir las mercaderías que eran ropas pero todo hace presuponer que quitaban arena entonces en esos recipientes totalmente así es Roberto es más tenemos el dato de que es un Toyota sienta de color blanco en el cual sacaban todas las tardecitas mercaderías que él decía según estas personas con quienes tuvimos la oportunidad de dialogar eran mercaderías que iban al interior del país prendas deportivas sin embargo bien se puede presumir que en realidad era lo que iban sacando del túnel y para ser más exactos hace ocho meses se volvió a abrir este local lo que hace presumir de que ocho meses atrás reactivaron todo esto y a propósito de aquel dato importante que lanzamos 4 de febrero del 2020 ya los cambistas de esta asociación denunciaban públicamente ruidos extraños debajo de la bóveda y se había iniciado una investigación que recordamos a continuación una comitiva fiscal policial hallanó una construcción ubicada sobre las avenidas Monseñor Rodríguez y Boquerón en el microcentro de Ciudad del Este luego de que trabajadores cambistas denunciaron ruidos extraños bajo la tierra lo que se sospecha se trataría de una excavación de un túnel supuestamente para ingresar a una bóveda probablemente se estaría acabando túnel para en el microcentro de la ciudad para llegar hasta la bóveda de la oficina de los cambistas que ellos escuchan ruido debajo de la tierra de que personas presumiblemente personas estarían trabajando o un ruido un ruido extraño entonces como este es el edificio cercano a esa oficina y donde hay construcción la policía consideró necesario verificar este edificio tras el allanamiento el ministerio público descartó que haya habido una excavación pero mencionaron que las averiguaciones continuarán estamos ahora descartando que en este edificio haya algún túnel o alguna excavación vamos a llamarle a los denunciantes para preguntar qué clase de ruido bomba en qué lugar nosotros no podemos descartar absolutamente nada ni asegurar absolutamente nada nosotros ahora vamos a esperar que la policía nos requiera cualquier diligencia que sea necesario un allanamiento lo que sea para poder estar con ellos trabajar solicitar al juzgado como corresponde y hacer como ahora investigadores escanearán el lugar para descartar cualquier sospecha de posibles atracos el dato era preciso se hablaba de la construcción de un túnel se hablaba ya de la bóveda de la asociación de cambistas de ciudad del este que se hizo nada no se siguió con la investigación porque Luis Judit de lo que habíamos recordado en aquel entonces verificaban ahí sumideros abrían ahora el lugar donde en aquel entonces en febrero del 2020 se entraron de alguna manera la búsqueda está lejos de la asociación y de esta casa que está siendo allanada ahora y aparentemente Rodi ese dato fue o más bien esa excavación que en aquella ocasión no se detectó pero si se tenía sospechas fue la que terminó de alguna manera afectando un poco el trabajo inicial a la hora de hacer el recorrido porque recordemos lo siguiente ayer se hablaba de otra dirección no sé si te acordás Rodi que era del otro lado que finalmente iba y chocaba contra un desagüe de la SAP aparentemente bueno esa aparentemente era la excavación anterior que terminó confundiendo un poco y después de ciertos indicios que ya les exponía a usted las remeras sucias encontrar acá enfrente que coincidentemente son remeras que estaban siendo expuestas acá para la venta pero sucias de tierra roja hizo con que las sospechas se volcaran hacia este local comercial y finalmente hoy se constituyeron hace cuestión de 40 minutos aproximadamente y ahora ya tenemos esta novedad Luis acerca de la boca del túnel que tanto se buscaba de manera intensa desde ayer claro totalmente porque es el punto de partida Judith de esta investigación con esto ya se sabe quien alquiló hace cuanto tiempo ya aparece la figura del alias Gordo que probablemente haya sido el encargado de cuidar todos los detalles mientras se gestaba este millonario robo a partir de ahora si la policía tiene la misión y tiene el cometido de tratar de encontrar elementos para dar con los integrantes de esta banda que perpetró un durísimo golpe y hay un dato no menor que quiero comentar y socializar el tema de la denuncia por parte de los cambistas oficialmente hasta hoy después de casi 48 horas solamente 3 de 148 víctimas se acercaron a la comisaría primera de Ciudad del Este a radicar formal denuncia en relación a este mega millonario robo hoyo bueno acá le tengo Rodi lo dice al comisario general director César Silguero para que nos hable un poco acerca de lo que se tiene hasta ahora bueno comisario se confirma de manera oficial que acá se encontró la boca del túnel si por los indicios hallados consideramos que si es la boca del túnel ya estaba sellado nuevamente con una baldosa eso se pudo detectar gracias a la inspección en este momento ya se levantó la baldosa y se ha encontrado baterías inclusive en el fondo primero entraron los explosivistas para evitar para poder asegurar el lugar y ahora ya están trabajando la gente de criminalística levantando indicios y todo elemento que puedan servir para la identificación de los responsables ¿Cuál será el próximo paso director? ¿Van a tratar de ingresar por la boca del túnel? Bueno eso se estaba haciendo ya del lado de la salida justamente nuestros personales tácticos están haciendo el recorrido gran parte del recorrido lo están haciendo ya en este momento vamos a verificar de manera exhaustiva este local porque evidentemente aquí sí podemos encontrar elementos que le podrían identificar a los responsables el periodo de digamos de alquiler data más de un año entonces en ese tiempo probablemente programaron todo esto ¿Hay detenciones ya comisario a estas horas? Tenemos algunas personas identificadas estamos trabajando en eso no quisiéramos adelantarnos sobre eso Ahora acerca sospechas hablemos de eso no podemos confirmar nada todavía entendemos que es muy incipiente la investigación ¿Por dónde habrían sacado los escombros comisario? Y la información preliminar que tenemos es que por esta avenida en horas de la madrugada en camioncitos apagaban todas las luces según la información preliminar que tenemos para tal efecto estamos trabajando en la cuadra ya desde el día de ayer también tratando de recolectar elementos fílmicos ¿Pacciones criminales brasileñas siguen siendo las principales sospechas? Evidentemente que es una es un grupo criminal híbrido consideramos nosotros conformado por extranjeros y con nacionales y pero con una con una un grupo bien organizado con mucha logística y que evidentemente tenemos que trabajar con nuestros pares de Brasil y de la región a fin de poder identificarlos porque es una organización grande ¿Ubicaron alias gordo? Estamos trabajando en eso gracias a la hora ¿Qué tal comisario general César Silguero dándonos datos muy importantes Rodi dentro de todo hablándonos acerca de las presunciones sobre cómo se manejaba este esquema que hizo un trabajo de hormiga hay que decirlo incluso la verdad que yo me quedaba impactada y sorprendida con toda la explicación que nos daban los investigadores acerca de lo que iban encontrando ¿Sabes cómo era la comunicación adentro del túnel Rolando? No se puede utilizar celular porque se entiende que uno se aísla ahí adentro no hay posibilidad de utilizar radiofrecuencia entonces utilizaban una tecnología tipo como walkies pero conectados de cabo en punta en punta o sea que así lo hacían para poder comunicarse adentro del túnel aparte que tenían las botellas de oxígeno estaban demasiado bien preparados financiaron este atraco y bueno hasta ahora todavía no se puede confirmar ese monto sideral con el que finalmente se alzaron pero de una manera maestra en las últimas horas exacto enseguida vamos a volver porque tiró datos nuevos el comisario asilero contigo y con Luis también a la madrugada sacaba la arena la tierra en un camioncito con las luces apagadas eso es lo último que tenemos y sabemos de eso vamos a volver a hablar y también vamos a hacer en línea recta lo que es la distancia pasando esa doble avenida también vamos a estar contándoles y que decían las autoridades del gobierno específicamente el ministro del interior con relación a ese monto también vamos a contarles enseguida nada más nuevos detalles con relación a este multimillonario rojo por de pronto si está calurosa mucha información todavía con Juan Salinas desde San Lorenzo adelante es así Marcelo aquí en el mercado municipal de la ciudad de San Lorenzo está a flor de piel también la protesta por parte de los trabajadores permisionarios ya que pretenden aumentarles el costo del canon que ellos suelen pagar aquí están reunidos varios de los que trabajan aquí en este tinglado que funge como mercado bueno doña me comentaban ustedes fueron para reunirse con la gente de la municipalidad no fueron recibidos acá hay un aumento de canon diario y el mismo pago mensual cosa que no fuimos socializados no fuimos informados también el aumento del pago del canon diario que tampoco fuimos informados y menos notificados quieren aumentar o sea que teóricamente porque nosotros oficialmente no tenemos un documento donde diga que se va a aumentar tanto guaraní por eso en todo momento hablamos de un supuesto aumento supuesto pago mensual porque nosotros no fuimos socializados por los responsables de la administración del mercado ayer fuimos a una mesa con intención de una mesa de diálogo más de 200 permisionarios con una sola voz de sentarnos y hablar sobre el punto porque también le voy a comentar algo tan chistoso y jocoso en la jerga de otros términos nosotros no tenemos ordenanza que regule el buen funcionamiento del mercado central número uno ¿por qué no tenemos ordenanza? porque no le conviene a los que administran el dinero del mercado por eso ayer fuimos para una mesa de diálogo y no fuimos recibidos estaban personas por cumplido pero las personas a que nosotros solicitamos Lilo Domínguez presidente de la junta municipal Felipe Salomón Casola intendente de San Lorenzo no estaban presentes por eso digo no fuimos recibidos me comentaba que ustedes no tienen si me acompañan también para mostrar en qué situaciones se encuentran aquí algunas instalaciones del mercado me decían no tienen problemas en pagar pero que haya una mejoría notable vamos a recorrer si ya que me mostran nuevamente cómo están acá las instalaciones del mercado esto me decía ustedes pagan pero no hay mejoría así mismo nosotros no estamos ajenos en no pagar nuestros impuestos al contrario estamos acostumbrados a pagar pero también queremos mejoría en nuestros bloques hace un mes 20 días ese ventilador se cayó hasta hoy día no pusieron en su lugar te escucho Marcelo si Juan una consulta cuánto están pagando por canon diario les cuesta mantener porque evidentemente hay muy poco movimiento en Andi Paitera y en el mercado cuánto ustedes están pagando por este canon diariamente porque se nota que a ustedes les cuesta porque hay poco movimiento últimamente la verdad estamos pagando 2000 por día por día como dice nuestro canon diario 2000 por día pero con este aumentazo nos quieren cobrar mensual cosa que también nosotros nos queremos mensualmente porque nuestro canon diario es por día entonces ustedes que están proponiendo ahora y lo que queremos es la anulación de la suba del impuesto como pedimos por nota porque se metió dos notas jueves y viernes de este mes metimos una nota donde pedimos la anulación porque violaron varios derechos de todos los que tributamos legalmente constituidos eso que decía llamativamente no hay una ordenanza que regule la administración de mercado número uno de San Lorenzo lo que podría significar que este desorden administrativo conviene a mucha gente ¿no? Es así Roberto de la misma mencionada no hay una ordenanza entonces es un desorden administrativo empezamos de la cabeza si la cabeza no funciona ¿cómo te parece el cuerpo? nosotros no tenemos una ordenanza que regule el buen funcionamiento del mercado central número uno pedimos la ordenanza pedimos para la elaboración una mesa tripartita la ordenanza tiene que estar ajustada a tiempo forma y realidades por eso por eso la mesa tripartita intendencia junta hiper misionarios porque yo te puedo hablar del mercado vos me podés hablar de tributación vos me podés hablar de secretaría general pero si cada uno damos nuestra realidad ahí recién vamos a poder entendernos por eso diciendo muchísimo que ayer no fuimos recibidos más de 200 personas fuimos porque la nota hemos enviado el 1 de febrero ayer era el 5 de febrero y no pudieron resolverse en acercarse en una mesa de diálogo el cual nosotros hemos pedido por nota nosotros no nos fuimos a manifestarnos ¿y hoy ustedes van a juntarse? a partir a las 2 de la tarde vamos a tener una reunión general para ver qué medidas tomar pero no estamos de acuerdo con el supuesto aumento digo supuesto porque no fuimos socializados bueno este es el pedido aquí compañeros ellos quieren que se anule esta suba este aumento al canon que pretenden imponer aquí la gente de la municipalidad de la ciudad de San Lorenzo dale Juan un instante volvemos contigo anulación 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 tenemos suficientes elementos tecnológicos elementos físicos hasta que demostrar que esa gente tuvieron participación en el hecho que se investiga hay informaciones fundamentales que nos llevó a estos allanamientos ayer Raúl mostramos la manera en que fue vilmente asesinado este trabajador en la plataforma vol avanzan las investigaciones hoy hablamos aprendidos adelante ya de manera oficial son personas detenidas en este entonces porque imágenes de circuito cerrado delatan a este par de delincuentes que seguramente van a ser condenados porque digo esto porque las imágenes son muy nítidas incluso al momento de la detención uno de los sujetos tenía todavía la remera puesta que tenía al momento del crimen de este conductor de plataforma digital fíjense en estas imágenes de circuito cerrado que logramos conseguir ahora es otro robo que cometieron en su huida aproximadamente a mil metros del lugar donde asesinaron al conductor de vol fueron caminando y llegaron hasta un punto donde encontraron a dos hicieron robar la motocicleta bueno estamos apreciando de nuevo este Raúl este justamente esas imágenes de acuerdo a las investigaciones policiales serían adictos incluso ayer vos mencionaste que dos personas que hicieron de buen samaritano intentaron auxiliar a la víctima fatal y también fueron baleadas ¿no? según lo que dice el jefe de investigaciones aparentemente estas personas ya estaban un poco alejadas del sitio y es otro asalto que quisieron hacer estas dos dos personas que asesinaron al conductor de vol o sea que quisieron robar la motocicleta de estos dos sujetos pero ¿qué pasó? sacaron la llave de la moto y arrojaron y es por eso que no pudieron llevar el biciclo de estos dos sujetos si le dispararon uno en el brazo y otro en la parte del pecho afortunadamente están fuera de peligro pero con la herida de arma de fuego posteriormente caminaron y fueron hasta su domicilio ¿a cuántos metros se encuentra el domicilio de estas dos personas? a tan solo 1200 metros del lugar del hecho ¿y dónde los detuvieron? allí en su domicilio estamos hablando de dos personas muy peligrosas uno es justo y se lo conoce aquí en la zona de Villa Hayes tiene orden de captura por avigiato y el otro es esta persona cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio doloso y también tiene antecedentes por transgredir en este caso la venta de sustancias decía atentamente el comisario en este caso Jorge Mazacote con respecto a la detención y el trabajo que hicieron lamentablemente tuvimos un hecho de homicidio con fines de robo que gracias a la labor investigativa de todo un equipo técnico que estuvo trabajando para esclarecer el hecho pudimos llegar a los supuestos autores aún faltan cosas que analizar faltan elementos técnicos soportes técnicos que tienen que ser analizados por otros profesionales que puedan sostener la participación de estos sujetos en el hecho pero ya de forma como a plama fácil por decir ya tenemos elementos que puedan incriminarles a esta gente y que podemos sostener momentáneamente que si tuvieron participación en el hecho tenemos imágenes de circuitos cerrados tenemos testigos que vieron a estas personas le vieron en las inmediaciones del lugar del hecho pudieron reconocerles por fotografía y en base a eso se hizo el trabajo técnico y la investigación para tratar de llegar a los supuestos autores o sea que llegaron rápidamente y como bien mencionabas Raúl asesinaron mataron y se fueron a dormir como si nada vivían ahí en inmediaciones ellos pidieron el servicio estando en qué ciudad para llegar hasta el bajo Chaco el que observamos en imágenes este es justo justo Germán Benítez el otro se llama Maximiliano González sería presunto integrante del PCC que fue iniciado ya en Tacumbú cuando guardaba encierro por otro tipo penal que viene siendo investigado de nuevo se pone en tela de juicio acá la justicia que se presenta muy pero muy garantista especialmente para esto que aparentemente desprecian la vida ajena y tan siquiera hay que decir aman la suya porque están prácticamente sin norte Raúl perdidos y finalmente ahora se exponen a una condena ejemplificadora de 30 a 40 años es así según los vecinos también Roberto estas dos personas son conocidas por tener la adicción a sustancias ilícitas tanto de marihuana cocaína crack todo lo que venga incluso la abuela de este justo y le decía a los intervinientes que él ya le estaba adelantando a la abuela que si él caía preso que no se preocupen que él ahí va a estar mucho mejor inclusive o sea que ya estaba mentalizado en lo que iba a hacer esta persona de tan solo 28 años y nosotros intentamos conversar con estos dos sujetos y esto era lo que pasaba ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿alguien? No. ¿Eh? Malo ya. Justo? ¿Debio justo ahora? ¿Eh? ¿Debien de ese güey más que en el circuito cerrado? Incluso él es con remeras rojas y purga cuerda. Ya claro, también. Tranquilo. Ya claro, también. Raúl, ¿a qué hora precisamente fueron aprendidos estos dos? Cerca de las 21 aproximadamente en un allanamiento que estuvo a cargo de la comisaría jurisdiccional, también del departamento de homicidio y también del departamento de investigaciones. Ahora, Roberto, quiero que analices conmigo y también los televidentes la hora exacta en que él llegó y cómo fue que solicitaron el servicio porque pudimos ingresar nosotros al informe de la plataforma Volt que ya proporcionó a la policía, en este caso el informe detallado, cuáles fueron sus últimos viajes y a nombre de quién se solicitaron. Rápidamente contestó esta plataforma por fortuna a los agentes policiales y es por eso que llegaron rápidamente a las viviendas de estos sujetos para la detención. La solicitud de un pasajero comenzó, en este caso, en Mariano Roque Alonso. Ahí se puede observar que es de Marcos. Marcos. Esta solicitud empezó a las 20 con 32 minutos. Aceptó esta solicitud Derlis y fue a llevarlo y dejarlo a las 20 con 40 minutos. Se puede observar la finalización del viaje incluso. Y cuando esta plataforma ya está por finalizar su viaje de un pasajero, ya te tira otro viaje y entonces ¿qué hace el conductor? Acepta. Y es por eso que el siguiente viaje le corresponde a Felipe Pérez. Sí. ¿Quién es Felipe Pérez? 20 con 38 acepta este viaje de Mariano Roque Alonso para venir hasta la zona de Remancito. Felipe Pérez es el nombre ficticio que utilizaron estos dos delincuentes. ¿Cuándo se creó esta cuenta? Solamente ese día. Y se utilizó dos veces. Uno para venir del centro de Villa Ayes hasta Remancito. Allí hicieron el viaje. Posteriormente ya el siguiente viaje fue el de Derlis. Subieron y fueron desde Remancito hasta el centro de Villa Ayes. Y justo cuando estaba llegando al lugar donde le habían solicitado ya otro viaje. Porque fíjense en la finalización del viaje de Felipe Pérez. 22 y algo está la finalización. Y ahí se ve que fue muchísimo tiempo después la finalización en un viaje que debería de durar aproximadamente 7 minutos. Y luego aparece una solicitud más que es de Ana. Esta solicitud le ingresó a las 20, 21 aproximadamente. Se puede observar ahí en este caso en el número Roberto. Aceptó ya Derlis como para poder hacer otro viaje. Pero sin embargo no iba a hacer otro viaje porque iba a ser el último con Felipe Pérez. Posteriormente Ana canceló ese viaje por la demora que ya tenía el conductor. ¿Por qué no llevó nunca? Porque ya le habían asesinado a Derlis cuando subió Felipe Pérez. Es decir, estos dos delincuentes, Justo y Iguachiturro, Roberto. Sí, un macabro seguimiento electrónico del último viaje verdaderamente de este humilde trabajador cuya hija cumple un año más de vida hoy. Qué paradójico todo. Y se demuestra también el grado de vulnerabilidad de estas aplicaciones. Porque Justo y Maximiliano armaron la cuenta en el mismo día nomás, ¿no? A nombre de un tal Felipe Pérez. Entonces, una vez más, se demuestra, y yo no sé cuál tendría que ser la técnica, la mecánica, para que las autoridades finalmente puedan también compelirle a esta empresa transnacional a que brinde mayor seguridad a los trabajadores de este tipo de plataformas, Raúl. Es así, y también para los conductores, porque cuando se solicita el servicio te aparece cuántas estrellas tiene un pasajero para ver si rechaza o no ese viaje. Porque muchas veces también los conductores que alegan rechazan el viaje de esa persona que creó recién la cuenta y ya la plataforma le empieza a bloquear la cuenta. Y es por eso que también muchas veces aceptan. Es así, porque son finalmente sancionadas, van bajando en la calificación y virtualmente podrían quedar inhabilitados. Es todo muy contradictorio. Gracias, Raúl, por este trabajo. Hasta otro momento. Siguen en abandono porque el papá también no está cumpliendo realmente con todo. Los chicos si se bañan es porque vienen unas vecinas a bañarle. Es inhumano como viven. Es inhumano porque están durmiendo en el piso, en la tierra, unos cuantos. Hay una sola cama donde duermen todos. Tenemos información de que a la noche entra hombre que nos dice, escucha ruido de llanto y no sabemos qué está pasando ahí también. No se están yendo a la escuela. Hay una de las niñas que tiene 13 años. Una vecina que es profesora le está empezando a enseñar el abecedor. El presidente Peña intenta persuadir a los intendentes rebeldes que están en pie de guerra. Juan Carlos, contanos. ¿Qué tal, Roberto? Aparentemente es así una reunión que se está extendiendo ya por más de tres horas, hasta las 11. Al menos estaba marcado inicialmente en la agenda, ya que posteriormente el presidente de la República tenía otras actividades. Pero finalmente son las 12 y 20 y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Aparentemente continúan las conversaciones. Mientras tanto, un grupo de 300 que están fuera aquí de Moro Villarro, aproximadamente a dos cuadras, en una estación de servicio, continúa su manifestación. Seguimos abordando a los voceros. Serían a Diego Riveros, intendente de CACUP y también Oscar Cabrera, intendente de Guanabaré. Pero en esta ocasión lo haría como representante de Opasi. Vamos a conocer la postura de ellos y si finalmente se llegó o no a un acuerdo con el jefe de Estado acerca de este proyecto denominado Hambre Cero. Cortito, ¿cuántos son los intendentes que están ahora con el presidente de la República? Son 35. Son dos por departamento, más en la Asunción, más después cinco miembros de Opasi. Entre ellos hay que contar evidentemente al de Guanabaré, que es el titular actualmente de esa organización. Son 40 personas que están reunidos en el Salón Tirica, aquí, pasando un poco más el despacho de la Primera Dama, dentro de Moro Villarroa. Todavía no hay humo blanco. Se extiende la espera entonces, Juan Carlos. Para nada y aparentemente no hay ningún acuerdo. Al menos son las especulaciones que estamos recogiendo a estas alturas de la reunión. Y de hecho, mucha plata en juego, casi 300 millones de dólares. Hasta otro momento recupramos el contacto. Gracias. Vamos a cambiar de información y vamos a hablar de esa niñez. De esa niñez que está vulnerable a todo tipo de hechos que evidentemente no deben afectar a criaturas en crecimiento. Nosotros estamos detrás de esta situación desde enero de este año. Específicamente desde el 11 de enero llegamos a esta casa ubicada en la ciudad de Lambaré a pedido de vecinos quienes nos contaron que hay ocho hermanitos desde 4 a 15 años de edad que sobreviven de esta forma. ¿Quién le cocina? Atendiendo a la ley que protege a estos niños, evidentemente obviamos sus identidades, obviamos sus imágenes también. Pero ustedes se imaginan cómo viven estas criaturas con mamá, con una medida de prisión, con papá, sí, trabajando, pero sin poder mantener a ocho hermanitos. Reitero, el más pequeñito tiene solamente cuatro meses. El mayor tiene 15 años y están hacinados dentro de esta vivienda con precariedades y con lo que significa también el riesgo de no estar alimentados, no estar cuidados correctamente. ¿Qué garantía le podemos brindar a estas criaturas en estas condiciones? Es lo que nos preguntamos. Esto fue lo que encontramos aquel 11 de enero. Publicamos la historia a la espera de una solución. Pero, presten mucha atención, aparentemente poco o nada ha mejorado con respecto a las últimas horas. Porque Araceli Romero llegó de vuelta al punto y presten mucha atención lo que cuentan las vecinas. Igual siguen en abandono porque el papá también no está cumpliendo realmente con todo. Los chicos si se bañan es porque vienen unas vecinas a bañarle, a asistirle a los niños. Y que es lo que nosotros le exigimos a la jueza, a Lorena, a Carolina Noguera, que ellos tomen acción con esto. Hay un bebé, ahí están en situación de riesgo todos los chicos. Pero ella, ¿qué nos dice? Que nosotros si conocemos una familia acogedora, un lugar, que nosotros le avisemos. Que ellos no saben qué hacer. Como vecinos todos nos juntamos y se les da en donación, se les está asistiendo. Pero, como te digo, no hay mucho, de parte del papá no hay mucha apertura también. O sea, es como que está dejándonos todos a nosotros y él nos está poniendo también de su parte. A decir de esta vecina, Carolina Noguera, es la jueza a cargo de la situación de estas criaturas. Quienes, según justamente hablaban hace un ratito, dice la jueza, vean ustedes quién de por ahí puede acoger a estas criaturas. Sin embargo, la ley primera habla de que los hermanos deben estar todos juntos. Es decir, aquí debe haber una familia, a decir de la jueza, que debe estar dispuesta a justamente poder recoger a estos ocho hermanitos y mantenerlos a todos bajo el mismo techo. ¿Habrá una familia o no dispuesta a eso? Es la consulta que nos hacemos. Porque la historia no solamente termina en la falta de cuidado y demás. Incluso va más allá de la situación. Hablan de personas extrañas que rondan e ingresan dentro de la casa y del llanto de las criaturas que rompe el silencio de la madrugada. Es inhumano porque están durmiendo en el piso, en la tierra, unos cuantos. Hay una sola cama donde duermen todos. Los más grandes duermen en la cama con el papá y los otros duermen. Y nosotros, yo prácticamente con la otra señora, entrábamos para verle al bebé y vimos y no... ¿Se le baña? ¿Se le baña o no? Usted le baña. Simplemente sí, nosotros le llevamos a bañar. ¿Y no? No. Y todo lo que se le trae, no sabemos qué pasa con lo que se le trae. Se le trae sábana limpia y desaparecen todos. Pero sin embargo, ahora no nos dejan verle. El papá nos ataja para que no podamos, ya no podemos entrar, te voy a decir. Se cerró ya. Ya se cerró él y no nos deja entrar en la casa. Y eso es para nosotros preocupante porque hay vecinos que cuentan que hay ruido, hay llanto. Ojalá no se llegue tarde. Nosotros, vía producción, contactamos con la jueza que nos decía lo mismo. Ahora la tarea es encontrarle una familia a estas criaturas. Pero si es que esa familia no aparece o tarda en hacerlo, ¿qué va a pasar con estas criaturas? Que reitero, están prácticamente a la diosa grande todos los días. Papá anda y púa, cabema y gesecuera. Mamá o ingina cárcelpe. Y las vecinas que quieren ayudar pero encuentran trabas por parte del progenitor. Ocurre en Lambaré, es triste, es lamentable. La víctima tiene nada más que 10 años y fue sorprendido dentro de su propia casa. Entró el ladrón, o sea, para robar cualquier cosa, yo digo. Pero se dio cuenta que él estaba ahí con el celular y le estironeó y salió corriendo. No puede ser que venga, entre y así haga, o sea, no se puede vivir así. Del actuar de este delincuente se puede ver lo que dejó aquí, sus zapatillas. Se sacó las zapatillas para poder ingresar a la vivienda en el cual se encontraba uno de los miembros de esta familia del barrio Puerto Paula, la ciudad de Lambaré. Pequeñito Matías, de 10 años. La familia, más allá del robo del aparato celular, quieren que la policía intervenga con mayor fuerza para poder dar con este sujeto, teniendo en cuenta la peligrosidad de sus actos y, por supuesto, el shock emocional en el cual está ahora el pequeño de 10 años. Y entró, entró el ladrón, o sea, para robar cualquier cosa. Yo digo que entró, pero se dio cuenta que él estaba ahí, sentado en el corredor. Y entonces, él estaba con el celular y le... se fue y le estironeó y salió corriendo. Y él pensó que era su tío, que le estaba bromeando, entonces por eso él no se alarmó al instante. Y salió a mirar y vio que era un extraño, que ella se fue bajeando ahí por la calle. Y se fue y se asustó y entró en pánico, no supo decirme al instante qué es lo que le pasaba. Repitió varias veces, mamá, y después yo me asusté. Y ahí me dijo, entró el señor y llevó el celular. Es inseguro así, no puede ser que venga, entre y así haga, o sea, no se puede vivir así. Está tu pequeñito. Él está, por suerte, está mejor ahora, pero él hasta las 6 de la mañana, hoy las 6 de la mañana llegó, pudo dormir. Y antes estaba así con la mente al aire, mirando al cielo, así no lograba dormir. Y eso es lo que a mí más rabia me da. Y que la policía tomó como un caso de... como cualquier otro caso de robo de celular. Uno cuando tiene hijos solamente va a entender lo que pasó. Solo eso. Va a ser importante el análisis que están haciendo los investigadores, que es el recorrido del túnel que hay que hacer, evidentemente, para poder tener mayor información. Vamos a estar ahí recolectando informaciones e indicios muy importantes. A través del ingreso al túnel, lo que queremos saber es dónde iniciaron estas actividades, ellos dónde empezaron a realizar las excavaciones. De nuevo hasta el escenario de esta súper operativa delincuencial que tanto ha avanzado Judith. Van generándose nuevas evidencias, ¿no? Así es, Roberto. Están procediendo a limpiar ahora la entrada del túnel que está adentro de este local comercial que se dedica, entre comillas, a la venta de ropas deportivas. Fíjense, ¿de a poco se va extrayendo ciertas evidencias? Como ser, por ejemplo, estas baterías que ya sacaron. Y esto posiblemente, Roberto, tendría que ver con el tipo de comunicación que ya les explicaba en el enlace anterior que ellos ejercían para poder estar en comunicación adentro del túnel. Y quiero que se fijen en lo que se incautó y que están en el poder acá del fiscal. Fiscal, un ratito, el fiscal acá de Ciudad del Este, verá que ya tienen su poder alguna que otras cosas. ¿Esas son evidencias retiradas dentro del túnel, fiscal? En vivo para el SNL. Solamente lo que se retiró de personal criminalístico que me entregó. Pero que se incautó de ahí adentro del local. Del local. ¿Qué sería eso según los entrevineros? Son modos de comunicaciones, el Wi-Fi. ¿Estas baterías, fiscal, que estamos viendo que están expuestas, todo ahí adentro? Sí, de adentro. Del boquete que hay ahí adentro están quitando esas baterías. ¿No piende posiblemente el uso de estas baterías, fiscal, según lo que pudieron ya anticipar? Y lo que quitamos del otro lado son los conductos, las cañerías que se encontraban, podían ser la ventilación que le daban el oxígeno para el que trabajaban en el túnel. O sea, que de ambos lados encontraron baterías, entonces. Sí, de ambos lados encontramos baterías. Gracias, fiscal. Bueno, quiero también confirmar esta información, Roberto, ya que estamos, porque se habla de la detención del ciudadano Néstor Ariel Palma. Esta persona se habría hospedado el día domingo, 4 de febrero, en un hotel acá cerca, a unos 300 metros nada más, del lugar del hecho. Y según las informaciones, sería apoyo logístico del PSC. O sea que un importante integrante dentro del esquema de Jarvis Jiménez Pabón. Y quiero confirmar eso acá con el comisario auxiliero, que lo tenemos acá todavía. Comisario, ¿nos confirman la detención de Néstor Ariel Palma? Él está en este momento, sí, aprehendido. Estamos indagando en relación a su, digamos, qué hacía por aquí, de acuerdo a las informaciones que estamos manejando. Está ya bajo conocimiento del Ministerio Público, estamos indagando en relación a su estadía por aquí. ¿Él ya tenía orden de detención? No, no, no. Él tiene un antecedente, sí, un hecho similar a este. ¿El ProSegur se le atribuye a esta persona también? Tuvo una vinculación en ese momento con el grupo criminal. ¿Y participación logística, comisario? Sí, efectivamente. Esa es en ese momento la información que se tenía. Se había entrado en un proceso en ese momento. Y ahora está aprendido, pero estamos viendo la situación, estamos analizando con el señor fiscal en relación a otras cuestiones relacionadas a él. ¿Está en la base de investigaciones? Está en la base de investigaciones, sí, sí. Bueno, gracias, comisario. Claro. Otro de todo, Roberto, atendiendo a estos datos que ya te estaba tirando, sus antecedentes, a él se lo vincula con estos casos de ataques justamente a ProSegur que se dio en el 2017 y también a otra entidad bancaria. Pero siempre su función habría sido el apoyo logístico, alquileres, entre otras cosas también, porque normalmente ese es el modus operandi, así como estamos viendo acá, por ejemplo, ¿verdad? Un local comercial que más bien era una fachada para poder iniciar toda esta excavación. Esta persona es muy importante porque estuvo involucrado también en el robo a una entidad bancaria. En el 2017 fue detenido, él es argentino, pero nacionalizado paraguayo, fue detenido en Ituzangó. Por el caso del robo a ProSegur había alquilado la casa para los topos y también incluso apareció en algún momento dado su nombre en el escándalo de los audios del jurado en el juiciamiento de magistrados cuando alguien abría intermediario para frenar la imputación en su contra. O sea, una persona muy conocida que tenía vínculos con el PCC. Y casualmente nomás dieron con él, Judith. Y estaba en este hotel hospedado y dice que estaba sentado tranquilamente cuando fue aprendido. Si bien él no tiene una orden de detención vigente, nada más se accedió a esa información y atendiendo justamente a estos antecedentes se lo detuvo para poder hacerle algunas que otras preguntas referentes a lo que ha acontecido, porque existen muchas coincidencias acá, Roberto. Incluso tiene antecedentes por estafa también, ¿verdad? Y estaba muy cerca del lugar donde ocurrió el hecho y coincidentemente la fecha con la que se hospeda se termina dando este atraco. Comisario Velázquez, un ratito nomás estamos en vivo para el... ¿Dónde está más o menos el boquete acá? ¿En el baño? Está al baño y a la derecha. A la derecha. ¿Es una habitación? Es un compartimiento así pequeño. ¿Puede una imagen? ¿Es camarógrafo nomás puede entrar? Es caro el director general allá. Hay que pedir permiso. Bueno, hasta acá por lo menos pudimos llegar para tener una idea, compañero. Nos acercamos un... Detrás de esta pared está finalmente el acceso al túnel. Hay un baño también. Judith. Y posteriormente ya estamos viendo justamente... Sí. Está lejos el comisario Blas Vera para que entre contigo y mostremos a la audiencia el túnel. A ver... Voy a buscarlo porque acá no lo tengo a la vista, Roberto, pero... No, va a Siguero directamente. O Siguero. La verdad que se están distribuyendo. Que el jefe mayor... Voy a preguntarle. Jefe, ratito nomás. Sí. Estamos en vivo para acá, Ana. ¿No me puedo entrar un ratito por lo menos con imagen para poder tener el túnel? Yo me puedo quedar afuera, pero por ahí entra camarógrafo un minutito. Estamos, estamos en la gente ahí de la... Sí, afuera nomás, comisario. Sí, los explosivistas están ahí. Por eso nomás. ¿Explosivos? Pero vamos a ver que hagan todas las verificaciones después, sí. Ah, ya, ya. Ok, entonces... Damos el invito, por favor. Después podemos. Dale, ahí está la promesa por parte entonces del comisario Siliguero que sí nos van a permitir, pero una vez que se haga la intervención por parte criminalística y FOPE, porque, como les decía, compañeros, el riesgo de ambos lados acerca de la posibilidad de explosivos, de que existan, porque se encontraron algunos que otros residuos precisamente a lo largo de la inspección. Entonces, a modo de resguardar justamente el perímetro, se va a hacer primeramente la intervención por parte de la FOPE. Estaba mirando lo que es la boca, el túnel de entrada y tenía cualquier cantidad de cosas adentro, desde baterías y no tenía una profundidad tan prolongada, por lo que se observa, Roberto. Mira lo que es, pon un ratito a pleno para ver lo que tiene ahí. Mira lo que tenía ahí adentro. Ese es la boca. Verdaderamente fueron topos, ¿no? Porque si uno se deja llevar por las dimensiones, habría sido muy difícil moverse ahí, Rolando, Sí, bastante difícil. Y se tomaron otra vez el tiempo de tapar, de poner otra vez las baldosas encima y luego se retiraron de ese lugar. Y esto van a empezar a descargar, a vaciar, porque creen que también quedó explosivos adentro. Claro, el meticuloso trabajo de los expertos de la FOPE. ¿Cómo era que se llamaba el aprendido, Rolando? El aprendido se llama Néstor Ariel Palma. Este es el famoso... Néstor Ariel Palma. ...hazte de fama y échate a sentar, porque dice que estaba horondamente en un hotel. Estaba por ahí, coincidencia o no, estaba ahí cerquita nada más. Sí. Bueno, estas son las imágenes en vivo en directo. ¿Qué decía el ministro del Interior? Se le consultaba con relación al tema del monto, que es una discusión actualmente, difícilmente se pueda precisar cuánto es final. Sobre ese punto también hay que abrir después otra carpeta investigativa. Ya. Porque los cambistas, este ni por asomo, dos, tres, no me lo denunciaron oficialmente, lo que hace presuponer que manejaban plata en negro. Óscar Orué, de hecho, dijo que van a investigar a los cambistas que forman parte de la asociación. Y hay que tomar con pinza también lo que dice Orué. Pero por lo menos dijo, porque vamos a escuchar primero lo que dijo Riera con relación al tema del monto. Algunos hablan de 7 millones de dólares, 15, algunos ya duplicaron a 30 millones de dólares. Pero era un secreto a voces, todo el mundo sabía que tenían un banco Icarapé los cambistas. Escuchemos lo que decía Riera. Tienen muchos cabos sueltos. Un túnel de 70 metros no se hace del día para la noche. Lo segundo es la ubicación, está en el centro. Lo tercero es difícil creer que se haya movido tanta cantidad de dinero, como dicen, pero no está registrado hasta ahora, en un lugar con tan poca seguridad. ¿Cómo no había cámaras? ¿Cómo no había mucho más guardia? Todavía hay, está por verse, porque también es muy llamativo que en el túnel se hayan encontrado explosivos. Por eso se paró anoche en la investigación y fueron especialistas en aviones de acá para hacer un informe completo. Cuando yo recibo, vamos a hacer una conferencia de prensa seguramente. ¿Pero era un centro de lavado de dinero ese lugar? Yo todavía no me animaría a decir eso, yo lo que te diría es que se movían bienes, no sabemos si es dinero, si es armas, si es drogas, pero como son cambistas, se resume que era dinero. Pero es muy difícil creer que eran millones y millones de dólares. Ahí está lo que decía Enrique Ría, y enseguida Roberto, porque hicieron un cálculo, la Asociación de Cambistas Oficiales, Casas de Cambio, de cuánta plata en negro se mueve por año, haciendo solamente un cálculo de la cantidad que se encontraba ahí en esa asociación. Y hablamos de una suma sideral. ¿Pero cuántos serían los agremiados? 300. 300 sería la agremiada. Y por eso te digo, hay que tomar con pinza, como Oscar Uruguay con su equipo de inteligencia no va a saber que esta gente, este tenía su banco Icarapé, porque dice que no solamente se dedicaban al cambio, sino también al préstamo. Claro, y estamos hablando desde 1976, que funciona ahí en ese lugar la Asociación de Cambistas Ciudad del Este, y sabía eso. Y por otra parte, si hablamos de 148, 160 máximo, hablamos de 800, eso es lo que hacen los cálculos los cambistas oficiales, 800 millones de dólares por año, haciendo un cálculo de 360 días que se... Claro, un movimiento. ...en ese rubro, sí, 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 y eso sería el monto. Imagínate vos, 11 nomás están registrados, 11 nomás están registrados oficialmente ante el BCP, el resto, según el cálculo que hizo la policía, no cálculo, el censo que hizo la policía en el 2021, había 900 cambistas que estaban trabajando, ¿verdad? Imagínate vos, la plata que mueven, y solamente 11 están registrados ante el BCP. Y cada un cálculo, 300 cambistas, y como mínimo 300 millones nomás que tengan. Sí. Sí, sí, o sea que al final, Rolando, lo que dice Riera, no tiene un asidero porque estamos hablando de millones de dólares. Sí, es mucha plata, incalculable. Tenían su propia bóveda, ellos arrancaban bien temprano, por la tardecita, oye, pa' usted, güey, la carterita, pero bien que este guau, este, no sabía tributación, no sabía CEPRELAT, este, la prueba policía, la fiscalía, porque esto no, no es que ellos operaban en penumbra, supersticiamente, al contrario, todo el mundo sabía que era un lugar donde ellos guardaban, es más, hace un par de años ya denunciaron que escuchaban ruidos. 2020. ¿Cómo era llamativo ruido? Que quería llegar a la bóveda, y no le llamó la atención, eso le dice ruido. Entonces, este, vamos, este, muchos dirán, ladrón que roba a ladrón porque es plata en negro, pues, ¿verdad? Sí, sí. Pero, este, se tiene que llegar, por un lado, a los responsables, y por el otro lado, también, que esto tenga que significar, este, la, la, este, fórmula, o sea, que encontrar una manera de socavar, justamente, la trazabilidad de este tipo de capitales. Va a ser importante el análisis que están haciendo los investigadores, el recorrido del túnel que hay que hacer, evidentemente, para poder tener mayor información. Vamos a estar ahí recolectando informaciones e indicios muy importantes. A través del, del ingreso al túnel, lo que queremos saber es dónde iniciaron estas actividades, ellos, dónde empezaron a realizar las excavaciones. Aquí en el informativo del mediodía, todos somos cazadores de dengue, porque estamos detrás de este mosquito que, evidentemente, pone en vilo al país, pero hay mucha gente que tiene potenciales criaderos allí, y no hace absolutamente nada. Evelyn, tomamos contacto contigo, adelante, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? Así mismo, hoy te queremos mostrar a vos y a los televidentes, a los compañeros también, el estado en el que se encuentra esta propiedad. Fíjate vos cómo se encuentra correctamente cerrado, perimetrado, tiene rejas, tiene murallas, tiene incluso una construcción también en la parte del frente, del fondo, perdón, y se encuentra sobre la calle San Vicente. Estamos a pasitos de la avenida Cacique Lambaré, ciudad de Lambaré, y realmente preocupa bastante aquí a los vecinos, a los trabajadores de los comercios que están también en la avenida, y por supuesto, enviaron su reporte al canal para que podamos venir y mostrar. Fíjate vos cómo está la calle de San Vicente, Marcelo, varias viviendas, una zona totalmente poblada, residencial. Y a lo que queremos apuntar, mencionando esto, es que cuántas familias se están exponiendo, porque estamos hablando de un potencial criadero de mosquitos. Fíjate las cubiertas que están allí, al descubierto completamente, evidentemente más de una de ellas debe estar albergando agua sucia y siendo un criadero de mosquitos. Así que una urgente intervención le pedimos a la gente de la municipalidad. A dos cuadras estamos de la municipalidad de Lambaré, Marcelo, para que te puedas ubicar mejor. Y Mataité Peñaína, Evelyn, así es que ojalá que este mensaje llegue a la gente de la Intendencia y que mañana a esta hora o bien más temprano ya puedan estar también realizando la limpieza y la notificación correspondiente al o a los dueños de este terreno que está allí, evidentemente poniendo en riesgo a toda la ciudadanía lambareña. Gracias Evelyn por este contacto. Como Evelyn llegó allí, gracias al mensaje que vos envías hasta el 0985-30300, enviarnos fotos, datos, ubicación incluso del lugar y allí vamos a estar para combatir todos juntos contra el dengue. Y seguimos con esta línea de gente irresponsable y esto es el colmo, la verdad, porque vamos a hablar nada más y nada menos de la basura patológica. Sí, esos residuos biológicos que son lanzados en plena vía pública. Esto pasa con vecinos del barrio San Roque que están cansados de esta situación. Denuncian que basuras patológicas son arrojadas con frecuencia en plena calle. Mencionan que no es la primera vez que este tipo de basuras son dejadas allí sobre las calles Regimiento, 2 de Mayo y Obrero. Todo pasa en horas de la noche principalmente. Ahora el lugar ya se vuelve realmente peligroso atendiendo a la gran cantidad de alimañas también en el sitio. Pero Jaque, cuidado con aquellos irresponsables porque los vecinos tienen imágenes de circuito cerrado y anuncian que van a realizar acciones ante el Ministerio Público. Así es que mucha atención a aquellas personas que están haciendo esto, que es prácticamente un delito ambiental porque fueron filmadas y van a ser denunciadas en cualquier momento. No, 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 no. La gente tira mucha basura y ahora ya es hospitalaria ya. Y ya no puede ser. Tiene que saber el intendente que tiene que venir a hacer limpiar un poco porque para eso se paga el impuesto. Yo pienso que a ellos le pertenece a la municipalidad. ¿Y que estamos haciendo la denuncia también a la policía? Y que estamos haciendo la denuncia a la policía también, por favor, porque nadie puede ver quién tira porque es de madrugada y ningún... La grata sorpresa de que llegamos al colmo de que ya están arrojando basuras patológicas en estos lugares, ¿verdad? Entonces, por esta vez vamos a tratar un poco de recoger lo más pronto posible porque bien sabemos que estos son tóxicos, ¿verdad? Que pueden causar grandes daños y ver un poco posteriormente aquí con la... Visto que están la gente de la policía también, investigar si no hay otra cosa más de por medio, ¿verdad? A ver, ¿qué más la municipalidad puede hacer cuando se da este tipo de hechos? Mira, en este caso, la única cosa que nosotros podemos hacer es retirar esto, ¿verdad? Porque ya no nos compuesta a nosotros la recolección de basura, ¿verdad? Y ver un poco las posibilidades de tratar un poco si de repente es factible identificar a la persona que habían arrojado esta basura aquí, ¿verdad? Sabemos lo peligroso que son, lo tóxicos que son, como bien le dije, son basuras patológicas. Y no hay otra cosa que tratar un poco de, a través de los vecinos, identificar, dar un seguimiento a esto y posteriormente ver si se vuelve a repetir y identificar a la persona que hace. Ocurre esto en la ciudad de Concepción, calles 2 de Mayo y Obrero, entonces la gente va lanzando este tipo de desechos. Ustedes se dan cuenta, estuvimos recién en Lambaré, ahora fuimos virtualmente hasta Concepción. Estamos recibiendo a este número, al 8530-3000. Todos los reportes que tienen que ver con los daños al medio ambiente aquí en el noticiero de los paraguayos. Evidentemente queremos cuidar tu voz, cuidar tu salud, así que envía tu reporte a nuestro número que allí estaremos presentes. Quiero hablarte antes de ir a la pausa del clima. Hace demasiado calor, 36.8 grados la temperatura. Aparecen las primeras imágenes y lo mostramos en exclusivo aquí por el informativo del mediodía del hombre que ocupaba esa casa donde tenía la boca de entrada el túnel. Luis Gavirán, contando más detalles. Así es, Rolando. Justamente más temprano hablábamos de Alias Gordo, el ciudadano brasileño que ocupaba esta tienda y era el encargado de mantener el orden de adentro para afuera. Era quien contactaba con los vecinos, era quien cuidaba esto permanentemente, abría el local, cerraba todas las noches y durante la tardecita sacaba las mercaderías. Esta imagen exclusiva es el momento en que él arroja la basura y dentro de esa basura justamente los investigadores encontraron las remeras deportivas o los atuendos deportivos con barro. Y a partir de allí iniciaron las pesquisas, dialogaron con la propietaria de este edificio hasta que finalmente llegaron, ingresaron y se constató que efectivamente en el interior de este lugar se encuentra la boca del túnel. Reitramos, primeras imágenes, imagen de circuito cerrado de uno de los comercios aledaños que muestra el preciso momento en que este encargado, que sería un ciudadano brasileño de este lugar, dejaba esta bolsa de basura aparente. Luis, es imposible precisar si era tierra, pero da la impresión que era una basura pesada, por lo menos, la segunda bolsa. Exacto, porque le costó y bastante a pesar de su cuerpo. Sí, ahí. Sí. Sí, por eso es probable que el servicio de recolección de basura municipal tácitamente se haya prestado para la banda delincuencial esta, ¿no? Totalmente, totalmente, Roberto. Y otra cosa también que destacar en todo esto, Luis Roberto, es que él se encargó de limpiar porque esas imágenes que estamos viendo con la bolsa, había cargado esas remeras que estaban llenas de tierra, él trató de limpiar y dejar acomodada la casa antes de huir de ese sitio. Y mencionar y sumar a esto que la casa por dentro tenía un sistema de monitoreo donde supervisaba todo lo que se veía fuera de la casa, el estacionamiento, varios ángulos tenían supervisado allí. Eran profesionales. Sí. Sin duda, o sea que de acuerdo a como uno puede apreciar, armaron y equiparon la casa con altísima tecnología, Luis, y operaban desde adentro teniendo la panorámica de afuera. Pero totalmente, totalmente, controlaban absolutamente todo, tenían un sistema de monitoreo permanente y una de las cámaras frontales justamente muy, muy diminuta, prácticamente invisible, incluso con una tecnología para captar el audio de la zona frontal de esta tienda. Una precisión, Luis, supongo que después va a meritar otra investigación. ¿Era un secreto a voces que los cambistas tenían mucho dinero ahí en esa bóveda, no? Totalmente, tal cual, se creen voces, claro, porque no forma parte del sistema financiero formal legal en nuestro país. Ni siquiera la bóveda está habilitada por el Banco Central del Paraguay. Como primer ejemplo, hay que partir siempre de esa premisa. Si no está habilitada la bóveda, ya sabemos que es dentro, el manejo es en el mercado negro. Digo, Seprelat, la propia fiscalía, la propia policía y el ministro Óscar Uruguay, que siempre se japta que tiene un equipo de inteligencia tributaria. Loicó acá, jugaron al gallito ciego, parece, Luis. Sí, 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 así es, porque bien lo decías, es un secreto a voces cómo se opera, y no solamente aquí en Ciudad del Este, esto se extiende a lo largo del territorio nacional con los trabajadores del cambio en la calle, de manera informal. Excelente, Luis, un abrazo en la distancia. Chau, chau. Igualmente. Sí, mejor nos vamos. Sí, nos vamos a dejar por ahí nomás. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.